Oh, my God. Y después de hacerlo con un grupo de difusión de cultura popular japonesa o asiática, pensé que japonista era perfecto para eso. Tenemos aquí a Javira Reyes Navarro, ella es bachillerato en Historia del Arte, minor en Estudio Asiático de la Universidad de Alabama, máster en Arte de Estudio Asiático de la Universidad de Utah y doctora en Estudios Interculturales de la Universidad Autónoma de Barcelona. Enfocado en interculturalidad en Japón, cuya tesis abordó la recepción del visual que hay en Chile y la formación de sus grupos culturales en torno a este género musical. Así que ahora sí, formalmente, bienvenida Javi, que bueno que esté aquí con nosotros y nos vaya a explicar desde lo más básico, apto para todo público, de qué se trata esto, hasta ya un contenido mucho más duro para los conocedores que quieren aprender mucho más de este género musical para algunos, estilo estético para otros, bueno, ahí lo vamos a conversar. Empecemos por lo básico, ya que aquí nosotros difundimos la cultura japonesa y por supuesto no todos están al tanto de estos temas tan interesantes. Entonces, partamos por lo básico Javi, expliquémosle a la gente que se está uniendo acá y a los que quieren conocer mucho más del visual cake, qué es esto, qué es el visual cake, porque yo he escuchado gente que dice que es un género musical, hay gente que dice que no lo es, que es un estilo visual solamente, estético. ¿Qué es entonces? ¿Cómo defines tú, según tu investigación, el visual cake? Mira, este fue exactamente uno de los primeros puntos con los que tuve que trabajar y que ya entré inmediatamente en conflicto, porque tal como dices tú, las definiciones del visual cake son bastante ambiguas, pero yo definitivamente lo defino como un género musical, y pausa ahí, entendiendo el género musical no necesariamente como la composición musical, sino un género musical en el sentido de toda la industria que acompaña la producción del visual cake, y también en el sentido de algunos autores de definir un género musical también como las expectativas que tiene un público de lo que van a ser los lanzamientos de estas bandas. A nivel de industria, el visual cake por lo general, por lo general obviamente siempre hay excepciones, tiende a moverse, en Japón estoy hablando, tiende a moverse el visual cake como en el ámbito del rock, por supuesto hay música electrónica, hay pop, pero por lo general es visto como un subgénero del rock a nivel japonés, como una, de hecho es visto como una, como evolución, una rama del glam y del hard rock, es una rama de glam y hard rock, esto es lo que dicen los estudiosos, los académicos japoneses, y que tiene ciertas características, algunas de ellas son, por supuesto que hay una idea de causar un impacto visual, y para causar este impacto visual es que se utilizan distintos métodos, ya sea el uso de maquillaje, una puesta en escena muy bien formada, existe tal como género, un mercado dedicado al visual cake, existen disqueras que se dedican exclusivamente al visual cake, las bandas, especialmente cuando son indies, tienden a moverse por ciertas live houses en Tokio y en Osaka, y hay ciertos comportamientos de los fans en Japón que también son específicos al género, entonces yo lo partí definiendo como un género musical en ese sentido, también tiene que ver cuando hablamos de género de qué bandas tienen conexiones entre ellos, hay muchas colaboraciones entre ellos, como un círculo o un ambiente, y algunos artistas lo describen como eso, pero esta reticencia a describirlo como un género, pero es porque tiende a verse género como el sonido solamente, y no hay un sonido del visual cake, aunque hay algunos autores que dicen que sí los fans de repente pueden decir, escuchar y decir, esto podría ser visual cake. Entonces para ir resumiendo la idea, y para que a la gente aquí le quede mucho más claro, o sea, tú reconoces entonces que sí el visual cake es, para algunos lo pueden considerar solamente como un estilo estético, pero en tu caso, en tu investigación que vamos a abordar, tú sí lo consideras un estilo musical, pero no en cuanto a composición, como dices tú. Exacto, y mira, respecto a estilo estético, hay un estilo estético que va con el género musical del visual cake, pero esto de verlo como un estilo estético separado del género de música, es más bien un, tiene que ver con el fenómeno ya en Chile, en Japón está directamente relacionado con la música. Ya, eso, sí, para allá te vamos a preguntar eso, porque tu estudio es sobre el visual cake en Chile, sabemos que estos productos culturales cuando salen de Japón, tienen un proceso de adaptación a los distintos países donde llegan, y aquí en el caso de Chile tuvo sus particularidades, por supuesto. De hecho, en la tarde estuve revisando un par de videos en YouTube, cuando estuvo aquí el boom del visual cake en Chile, y claro, encontré cosas raras que lo que estaba hablando hasta ahora no tiene mucho que ver, y aquí se mezclaron con mucho el fenómeno otaku y el manga anime, y que no necesariamente es Japón o Estados Unidos, pero claro, ahí vamos a llegar a eso entonces. Entonces ya tenemos aquí la definición que nos entregó Javiera sobre lo que vamos a considerar en esta presentación sobre el visual cake. Pero claro, pasemos, ahora ya que sabemos lo que es esto, este género, pasemos un poco, no sé si podemos abordar un poco de la historia de este género, Javi, contexto, cuánto aparece, cuáles son los principales referentes, si sigue hasta el día de hoy, se extinguió, comentan un poco de eso. A ver, el género en Japón surge, o sea, como, mira, la verdad es que el término visual cake no se usa hasta finales de los 90, ¿ya? Ya. A pesar de los temas de glam rock, autores como Takako Inoue dicen de que en verdad el visual cake en Japón surge más bien como un avance de lo que es el hard rock, sale de esa industria, ¿ya? Ya. Incorpora elementos del glam, pero no es una evolución del glam, sino del hard rock. Y por eso mismo el visual cake en un comienzo es principalmente música rock. Y esto es más o menos en los 80. Y sí, por supuesto está la banda ex-Japan, porque es como emblemática, pero hay autores, por ejemplo, un autóctico se llama Kashiwagi, que dice que estaríamos equivocados en como darle todo el crédito a ex-Japan de crear el visual cake. Lo que pasa es que resulta que él, hubo un editor de revistas que es al que se le dice que creó el término como visual cake, sacó el concepto del crime of visual shock de uno de los CDs de ex-Japan, que era muy cercano a la banda del Japón, ex-Japan el mismo, pero términos como visual, shock, impacto, ya estaban saliendo en las revistas de música especializada en los 80. O sea, para referirse a varias bandas distintas. El boom, por decirlo así, del visual cake en Japón es más o menos la primera mitad de los 90. Es un alza rápida y una caída rápida a finales de los 90. Y ahí en escenas pedazos en los 90 salen muchas de las bandas que llegaron a Chile. Bueno, hay varias oleadas de visual cake. Pero, por ejemplo, Malice Misser es exactamente de ese periodo. Diren Grey es ligeramente posterior. Pero ya para finales de los 90 se estaba agotando esta fuerza en Japón. Y como que el visual vuelve a ser algo más under. Ya. Y luego retoma fuerza, pero nunca vuelve a estar como en el mainstream, al nivel que estuvo en algún momento. Pero también eso llega a que se reafirme como ciertos estándares del estilo. Y como que se refuerza la industria. Esto de que haya ciertas disqueras dedicadas solamente a visual cake, los live houses solamente de visual cake. Y la pregunta sigue hoy en día. Sí, sigue hoy en día. No está tanto en los medios masivos. Pero, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de estar en varios conciertos en Tokio el 2019. Maravilloso. Y todavía está, pero no está como en las revistas como lo estaba antes. Maravilloso. Entonces, resumiendo esto, el visual cake es un género que tuvo su auge en los 90, pero también tuvo su rápida caída, como dice Javiera, y que actualmente es un género, un subgénero del rock que sigue vigente en Japón, por lo menos, pero con muy bajo perfil. ¿Podríamos decir que una tribu urbana under, Javiera, se clasifica como tribu urbana? ¿Puede ser o no? Yo no sé si lo describiría como tribu urbana en Japón. Ya no hay un look para los fans, por ejemplo, que sea... Hay ciertos comportamientos que son característicos del estilo. O sea, si tú vas a un live de visual cake en Japón, partiendo es... Ok, esto es al ojo, pero 90% mujeres, jóvenes, en su mayoría, es una industria que está dominada por, o sea, a nivel de artistas, por hombres. Y tienen ciertas interacciones que son muy características, o sea, la forma en que ellas siguen como a sus ídolos, es un poco como de ídolo, en su propia manera, lo que está pasando en Japón hoy en día. La forma en que ellas pueden, ya los de forma directa, tienen que ir a comprar el merchandise, en la parte de atrás, especialmente cuando son bandas muy pequeñas. No nos llamaría tribu urbana porque no son visibles los fans del visual cake, no son distinguibles del resto de la población. Pero sí hay algunos otros que dicen que, a nivel musical, sería una subcultura, porque funcionan como en su... Tienen un medio particular dentro de la industria de la música en el que se manejan. Perfecto. Obviamente vamos a saludar aquí, ahora sí, vamos a saludar a nuestra amigo jabonista, Paloma Guzmán, que se nos unió hace un momento. Aquí tenemos a Paloma, que ella es estudiante en la carrera de traducción inglés-japonés de la Universidad de Santiago de Chile y colaboradora en nuestro comité de literatura y que, por supuesto, es amante de este género, que es el visual cake, y por eso está aquí también para hacer preguntas del conocimiento. Así que ahora sí, te saludamos, Paloma. ¿Cómo estás? Hola, bien. Les pido disculpas por la tardanza, tuve percances, pero lo importante es que alcancé a llegar, no me he querido perder esta instancia, porque, como dice, yo amo el visual cake, de hecho, es la razón por la que terminé estudiando sobre Asia, así que... Ah, ¿no tenías que estar acá entonces, Paloma? Sí, la verdad es que me dediqué a estudiarlo mucho tiempo, de perspectiva de fan, como a buscar el... cuál era el significado de los videos, la estética, todo eso, pero quería preguntarle a Javiera, aprovechando que este conversatorio sobre como el visual que el visual que hay acá en Chile, desde mi experiencia personal, porque igual fui a Blondie que año, como por el 2015, no, un poquito más, 2016, 2017, fui a Blondie, y claro, es lo que dice Javiera, que había bandas, por lo menos para mí, muy buenas, que son después de los 2000, pero siempre en Blondie predominaba Malismiser, Larén, como que nunca se superó esa etapa acá en Chile, como que se quedó como estancada en el tiempo, no había como cabida para bandas nuevas, que eran posterior a los 2000, 2005, siempre era como lo que había entre los 90 hasta el 2000, entonces, ese fenómeno la verdad es que me llama la atención, no sé si Javiera puede aclarar un poco como si ha investigado, ha visto como por qué se produce ese fenómeno, siempre había como cabida para las bandas nuevas, siempre fue un fenómeno como de bandas de los 90 hacia los 2000, 2003 como mucho. Mira, yo creo, quizás esto ya es como adelantando, pero ya que Paloma nos está preguntando lo voy a responder al tiro, mira, yo creo que lo que pasó acá es que, bueno, ciertas bandas se convirtieron en emblemáticas a través de su llegada y que llegaron a través básicamente del anime y llegaron a través de las revistas españolas que eran distribuidas por una distribuidora argentina, que son Minami y Dokkan, entonces, por mucho tiempo, porque cuando empieza como el fandom, entre comillas, del visual que hay en Chile, empieza, en una época en que Chile todavía no estaba tan conectado, o sea, como a principios de los 2000, entonces, para recibir bandas nos dependíamos directamente de lo que nos llegaba en las revistas y las bandas que llegaron fueron Irene Grey, Malice Miser, Lark and Ciel, que Lark and Ciel tiene una situación compleja, no son técnicamente visual que hay, pero tienen un estilo parecido que sí, pero y esas fueron como las bandas como emblemáticas que siempre se van a tocar, tal como en La Blondie siempre se van a tocar ciertas canciones de los 80, pero en Chile no tienen lo que tienen en Japón, que es una retroalimentación en vivo, nosotros no tenemos bandas nuevas tocando constantemente y peleando porque los fans las amemos como allá, o sea, es un, en Japón la industria es brutal, es un poco como el sistema idol en el sentido de que son bandas muy pequeñas que terminan generalmente endeudadas y dependen directamente de que los fans vayan a los live, o sea, tú vas a un live en Japón y tienes que marcar el ticket, o sea, cuál vas a ver porque un porcentaje de lo que tú pagaste se le va directamente a esa banda, pero solo después de que vendan cierto número de tickets, pero entonces tienen como ese sentido económico para estar haciendo todo lo posible porque las fans por lo general los miren, acá lamentablemente no tenemos ese tipo de retroalimentación de los fans y yo creo que por eso se fue perdiendo el entusiasmo y muchas de las bandas que quedaron fueron las bandas que habían llegado en el primer boom en Chile y que quedaron como las del recuerdo y también porque en Chile y eso es en general en mi caso yo uso el concepto de subcultura pero eso es un término ya más de teoría que en la subcultura del visual que hay en Chile sí hay una tendencia a como obtener cierta posición dentro del grupo a través de conocimiento y ese conocimiento es de los clásicos Sí es verdad puedo testificar eso es lo último es algo que vi mucho Sí y bueno es difícil mantener el entusiasmo cuando no tienes ese mundo de los live presente como lo tienen en Japón Sí la verdad es que como ay perdón como dices claro en Japón tienen bandas nuevas constantemente de hecho están como en todos lados pero acá las que llegan o han llegado a dar conciertos son precisamente como las más las más representativas de la industria porque bueno Japón por lo general es una industria que no está destinada a la exportación entonces tienen que estar muy seguros de que van a vender bien antes de traer una banda para acá entonces las bandas más pequeñas no van a llegar y esto de abrirse además a las plataformas para compartir digitalmente en Japón es bastante nuevo las bandas muy nuevas están por ejemplo en Spotify la más pequeña no tienen como calcular cuántas personas las irían a ver si vienen al país por ejemplo a mí me gustan algunas bandas nuevas y tengo que verlas por YouTube no no puedo encontrarlas en Spotify ah claro sí es verdad es verdad ahora ya que ya que estamos nos estamos metiendo en el tema del Visual Cave en Chile yo sigo haciendo preguntas desde la curiosidad siempre me llama la atención cómo uno llega a investigar estos temas aquí Paloma nos acaba de comentar que ella por ejemplo ingresó a estudiar traducción por este género musical entonces ahora yo te quiero preguntar a ti Javiera cómo fue que te interesaste por el Visual Cave y cómo después te lo llevaste a estudiar a nivel de doctorado a ver sin tratar voy a tratar cómo resumo esto porque yo llegué a esta investigación como por dos lados distintos mira yo a mí me gustaba a mí me encantaba el Visual Cave yo partí bueno partí por anime pero más o menos entre que tenía 12, 15, 16 años a mí me gustaba mucho el Visual Cave pero yo no participé de grupos de Visual Cave ni asistí a las fiestas ya además yo estaba en regiones yo soy de Viña del Mar y yo no alcancé a estar en el como en el boom de las entre comillas tribus urbanas para entonces yo ya era estudiante universitaria entonces ya no no estaba en eso pero seguía escuchando tal como hice para los malas bandas con las que yo partí pero no me seguía actualizando ¿ya? y de ahí como que en cierta forma me olvidé yo me puse hice mi tesis de pregrado en Estados Unidos y la hice sobre literatura y la Heian y después en mi magíster yo empecé hice un trabajo sobre la migración japonesa a Chile y ahí hablando con personas en Japón empecé como a encontrarme de nuevo con este como imaginario del Japón que existe en Chile tanto de los descendientes de japoneses como el que tienen las personas a través de la cultura pop y empecé como entre estos dos imaginarios y ahí yo dije oh esto es muy porque el visual cake que digamos seamos honestos es un género bastante mínimo en lo que es ventas en industria en Japón no es que no sea importante pero comparado por ejemplo con el pop es muy pequeño pegó tanto y qué imagen de Japón nos ha creado haber crecido con el visual cake entonces yo me quedé con esta idea dando vuelta y luego en mi magíster yo tomé un curso de cultura pop japonesa y yo ahí como que me acordé del visual cake y empecé a hacer unos trabajos como para ese curso y cuando después yo me titulé pasaron yo estuve como 5 años trabajando como alejada de la academia y me seguía dando vueltas el tema del visual cake y empecé a leer los pocos libros que habían en inglés sobre visual cake y de ahí yo dije no yo definitivamente quiero hacer algo con esto y cuando postulé en la universidad autónoma de barcelona yo postulé directamente con este proyecto y dije y yo dije bueno por decir súper informal o me pescan o no me pescan claro porque es el tipo de doctorado en que uno postula con un proyecto y tienes que tener preaprobado el proyecto para siquiera hacer la postulación entonces yo dije bueno alguien me pescará el proyecto lo pescarán y si no ya veré qué hago y hubo interés y era también porque cuando yo estaba en Estados Unidos había gente incluso gente a nivel profesional y académica que me decía así como pero por qué a ti te interesó estudiar japonés y por qué así como tú como chilena y yo así como pero por qué yo tendría menos interés que un estadounidense en la cultura pop japonesa y ahí me di cuenta que la realidad del nivel de cultura pop japonesa que habíamos recibido en Chile era bastante era una rareza para la gente que lo miraba desde fuera y que bueno entonces hay algo que investigar con las herramientas que hay a nivel de la academia y hay algo que mostrar a nivel internacional y eso es lo que yo tenía muchas ganas de hacer y que creo que lo he logrado en algunos congresos con algunas ponencias y en general había bastante curiosidad con el tema pero eso dando todo esto disculpen por irme por las ramas pero así llegué al visual que creo volví lo que tú dices Javiera está muy interesante porque es lo que hemos conversado aquí varias veces en los diversos programas que hemos tenido y en los conversatorios de que justamente América Latina tiene una manera bastante particular de conocer la cultura japonesa y con todos los estudios y la difusión que hemos hecho también sabemos que la cultura japonesa aquí en América Latina lleva su buen tiempo por lo menos más de 100 años ya que todo abordaste también el tema imaginario de la inmigración sabemos que al final del siglo XIX ya está llegando los primeros japoneses aquí a la región y que después en los 90 fue este boom de la cultura pop finales de los 80 de los 90 entonces en América Latina sabemos que esto está hace un buen rato pero claro me llama la atención esto que tú hayas encontrado del extranjero de que fuera de Latinoamérica no piensan que América Latina haya tenido tantas conexiones con la cultura japonesa y que nosotros aquí lo vemos en América que es más a veces más evidente lo queremos incluso hemos tenido en los últimos años varias manifestaciones de cómo la cultura popular se ha permeado con la cultura popular aquí de Latinoamérica lo hemos visto en las marchas que han habido en los distintos países cómo se hacen referencias estéticas visuales a lo que es el manga anime así que qué bueno que tú estés difundiendo esta fuera de Chile y que esté llegando estas investigaciones a alto nivel académico para que demuestren que en Latinoamérica también acá hay un estudio asiático y de Japón de estos temas sobre eso puedo añadir algo pequeñito también que justo eso de que lo vean como una raraesa me recuerda mucho a un conversatorio con la asociación Satori Satori siempre se me trascompela con la era un conversatorio y ahí participé había una chica de México una peruana y las otras chicas eran de Argentina y resulta que le hicimos una reunión para conocernos y en eso empezamos a hablar de cómo era la cultura pop japonesa en los distintos países y yo pensé que en México como que la cultura pop japonesa era muy fuerte y me afirmaron tanto las chicas de Perú de Argentina y de México me dijeron que no era nada comparado con el nivel de cultura japonesa popular que había aquí en Chile y la verdad es que yo me sorprendí mucho yo tenía la idea de que allá también habían convenciones o cafés de anime o todos los relaciones me dijeron que no que era muy poco y que era una participación mayoritariamente masculina y yo les dije no, acá está como repartido por decirlo de alguna manera y también me dijeron con este tema del estallido social que les había impresionado mucho el ver manifestaciones de anime en ese contexto independiente de lo que significó pero yo me impresioné porque pensé que la conexión con la cultura japonesa en esos países también era fuerte y me di cuenta que en Chile era donde pegaba más por decirlo de alguna manera sí yo ya me he visto eso lo que dice Paloma pero en el caso de Latinoamérica esto ya es una hipótesis mía sin generalizar y yo sé que en el resto de Latinoamérica hay casos puntuales de ciertos productos culturales que llamaron mucho más la atención o que se visibilizan más una cierta serie determinada cierta literatura determinada pero puede que tenga razón la persona que te dijo Paloma que en el caso de Chile es bien generalizado es como que todo a la par los videojuegos el manga anime la música todo se ha visibilizado bastante bueno y eso también es coherente con las estadísticas que salen año a año de que Chile por ejemplo es el país que más consuma anime en Latinoamérica que es el que tiene mejor conexión a internet etcétera entonces hay un consumo aquí efectivamente masivo de la cultura popular bueno ya que estamos hablando de Chile y de la cultura popular volviendo al tema de Javiera cuéntanos Javier entonces ya conocemos hasta ahora la definición de Visual Key ya conocemos una breve historia de este género ya conocimos cómo llegaste a investigar esto y ahora cuéntanos entonces comienza con un breve abstract sobre de qué se trata tu investigación y ahí empezamos a profundizar en tu trabajo y te hacemos preguntas por su parte mi investigación era ver el fenómeno del Visual Key originalmente era ver el fenómeno del Visual Key en Chile entiendo uno que por razones de accesibilidad a informantes terminó concentrándose en la ciudad de Santiago por lo que bueno me siento un poco mal porque siento bueno Santiago no es Chile pero lamentablemente la mayoría de las personas que estaban dispuestas a conversar conmigo eran de Santiago entonces creo que estadísticamente no valía la pena tratar de como concentrarme en otras regiones ojalá algún día logre encontrar algo de eso pero además Santiago seguía siendo el lugar donde se siguen haciendo fiestas claro en las de Regis ya casi creo que no hay o casi no hay y originalmente yo había tenido la intención de hacer un trabajo más bien de archivo viendo como la historia de lo que había sido el Visual Key en Chile pero terminó siendo un trabajo de etnografía fue para mí una sorpresa una grata sorpresa me cuenta que la subcultura del Visual Key estaba viva en Chile era un grupo más pequeño de lo que había sido en algún momento pero seguía existiendo por lo que yo pude trabajar con personas que estaban activamente participando en ella pude asistir eventos y esas cosas y los objetivos de la investigación ya así como hablando un poco más a nivel académico eran eran era uno estudiar lo que era el fenómeno de la recepción del Visual Key en Chile a través de un concepto que era el de subcultura yo partí cuestionando si es que el concepto de tribu urbana era servía o no para estudiar lo que había pasado con el Visual Key en Chile y yo personalmente llegué a la conclusión de que no bastaba y eso es porque bueno tribu urbana o tribus es un concepto que se maneja mucho en la academia a nivel hispanohablante a nivel internacional no necesariamente se usa se usa el concepto de tribu y las neotribus que las desarrolla Maffesoli pero a mí me interesaba el concepto de subcultura porque tiene como un bagaje teórico mucho más amplio y ese es el que decidí aplicar y si después quieren puedo entrar a eso pero quería verlos como con ese lente y lo segundo era unir lo que era esta expresión en Chile del Visual Key a lo que era la tendencia a nivel global de la recepción de cultura popular japonesa en distintos países y eso es con lo que yo partí con esa con esa objetivos cuando empecé a tratar de contactar gente en Chile de Visual Key y ver quién me contestaba y quién estaba dispuesta a hablar con esta persona desconocida porque yo venía llegando yo había estado en Estados Unidos por 10 años y salí de la nada así como hola intentando hacer un doctorado por favor alguien quiere conversar conmigo socializar desde el extranjero y me decían un tema muy específico exacto mira yo fueron antes de seguir yo quiero no sé si hay alguien acá de los que participó en la investigación aparte de pero yo tengo que dar buenas gracias esto yo sí Javi si hay alguien aquí que participó en la investigación de Javier o quiere hacer preguntas díganlo ahí y más rato cuando estemos terminando el conversatorio leemos los comentarios aquí a Javiera para que lo responda o si reconocen a alguien ahí manden sus comentarios y los leemos al final ¿sí Javi? yo partiendo avisando a todas las personas que participaron yo hice un sistema que daba letras aleatorias o sea ningún nombre es identificable así que está todo anónimo pero si hay alguien agradecer porque o sea las personas fueron extremadamente generosas de abrirme como sus situaciones personales algunos me abrieron sus casas me acompañaron a los eventos a las fiestas a hacer como entre comillas la previa con ellos fueron yo me encontré con una generosidad en el ambiente que yo no me esperaba y que hizo que en mis momentos de como querer tirar la esponja con la tesis era cosa de volver a escuchar las entrevistas y reencantarme con lo que estaba estudiando así que para mí fue la experiencia más pirata que podría haber tenido eso es bonito cuando estos temas de asiáticos han sido muy difícil sacar adelante recibir el apoyo y ver que hay gente que de verdad ve en estas investigaciones quiere ver frutos quiere visibilizar lo que hacen eso da energía para seguir investigando esto y de hecho estamos aquí aquí en japonista transmitiendo esto porque efectivamente hay un nicho hay gente que le interesa esto y esto sigue vivo de alguna forma entre los seguidores de la cultura popular por eso aquí tenemos gente que está participando está comentando y nos están viendo ahora así que muy bien eso mira tú me lo que acabas de decir Javiera en esta introducción que estás haciendo tu investigación ya hay algo que me derribaste de lo que yo tenía entendido por el visual que hay en Chile pero como te comenté antes yo estaba en la tarde estaba viendo unos videos un poco nostálgicos de finales de la década de los 90 inicio del 2000 cuando los matinales por ejemplo empezaron a entrevistar a representantes de lo que eran las distintas tribus urbanas de la época entonces había entrevistas de gente que eran los pokémones que eran los emos los otakus y una de esas entrevistas justamente entrevistan a un chico que lo presentaban como un visual cake entonces primero decían que era una tribu urbana entonces todo acaba nos acaba de decir que ese a lo mejor no es el concepto más preciso y también el chico ahí está lo que decía que este chico tenía una definición del visual cake que era más estética más estética que musical a lo asociado a una música pero para algo más estético y la entrevista terminaba con el chico diciéndole que para ser un auténtico visual cake había que saber bailar y dije pero ¿cómo bailar? eso no lo he visto en los videos de visual cake nunca he visto y terminaban no me acuerdo en qué local parece que en Juegos Diana de la época cuando estaba aparece en Ahumada terminaban bailando el Easy Clanser o el Para Para Paradise terminaban bailando la máquina de baile entonces para terminar de hacer visual cake había que esa era como el la el el cúlmine el máximo trofeo para hacer visual cake en Chile en esa época entonces a eso a eso iba al principio diciendo de que parece que en Latinoamérica o en Chile ahí tú nos dirás ahora había una manera bastante particular de ser considerado visual cake o entender el visual cake mira eso tiene mucho que ver con cómo llega el visual cake a Chile por barrera tanto geográfica como idiomática a nosotros el visual cake nos llega fuera de contexto sí sí y yo esto nunca lo voy a ver como algo negativo porque para mí cualquier fenómeno es hermoso desde un punto de vista académico ya soy una persona súper entusiasta de lo que estudio y en cierta forma esto permite que el público chileno llene los vacíos de información con lo que ya conocíamos y entonces algo que yo descubrí es que el visual que hay en Chile más que ser una localización del fandom del visual que hay a nivel internacional es una extensión de la cultura alternativa chilena en torno a un producto japonés la forma en que se comporta su ambiente visual es muy parecida a lo que se comportan otras escenas o ambientes alternativos en Chile lo que pasa es que alrededor de lo que se reúnen es un producto extranjero entonces en Chile siempre ha sido importante muchas culturas alternativas son culturas de como baile como de la blondie y también es porque especialmente en un comienzo a principios de los 2000 el visual que hay en Chile no tiene como límites muy marcados de hecho yo no hablaría de una subcultura todavía no existía todavía una forma de vestirse había mucha mezcla entre por ejemplo las máquinas de baile y el visual que y el anime y además yo diría que a principios de los 2000 ni siquiera había una diferenciación entre lo que era ser otaku y ser visual que porque ser otaku al menos yo hablo desde mi punto de vista porque cuando y ahí que yo pude poner algo que tenía que ver con mi experiencia que cuando a mí me gustaba el visual que a principios de los 2000 tú decías otaku y significaba que te gustaba el anime no significaba un estilo de vestir ni de serie esto empezó después y es después que estos límites empiezan a marcar más entonces en un momento era muy poroso había una mezcla entre y bueno las identidades siempre son múltiples eso es importante nadie o sea uno puede decir pero las personas tienen muchas identidades en muchos distintos momentos de su vida y a la vez y a veces tienen muchas identidades a la vez y muchas personas escuchaban visual y escuchaban música gótica o escuchaban visual y escuchaban j-pop y en un comienzo yo por lo que tengo entendido no hay un conflicto mayor al respecto es exactamente cuando los medios y no es que sea malo pero cuando los medios empiezan a preguntar así como los matinales ¿qué es ser visual? ¿qué es ser gótico? bueno los góticos estaban en los 90 de hecho anterior que las personas se ven obligadas a preguntarse qué es ser visual y sacar estas definiciones y ahí es cuando empiezan a definirse y también el ser otaku pasa a ser también entre comillas una tribu con una forma de verse y de traer chapitas o sea yo era otaku y yo nunca tuve una chapita en mi vida pero esto de las chapitas es cuando empieza cada grupo a demarcarse y esto es ya segunda mitad de los 2000 más o menos eso me está haciendo reflexionar que la definición que muchos manejamos y aprendimos de la tribu urbana y de estos grupos que estaban en la Academia son definiciones y delimitaciones que vienen del mundo del periodismo y a veces hacían una citación a algún sociólogo algún antropólogo pero era algo bien generalizado y que se comparaba con las tribus urbanas que habían habido en las décadas anteriores pero claro ahora que hacemos esta revisión 20 años después de estos fenómenos ahora claro hacemos una revisión más intercultural una revisión más antropológica etnográfica como dijiste todo hace un rato y claro hacemos un revisionismo de lo que fue esta época y ahora sí podemos refinar el conocimiento y volver a entender lo que fue este fenómeno ya con el peso que merece estas manifestaciones culturales como tú dijiste extranjeras y que acá tienen una particular forma de hacer consumir y manifestarse y que a todos influenció de alguna manera los que estaban aquí por lo menos japonistas así que me parece interesante este revisionismo que estás haciendo tú el revisionismo en un buen sentido por supuesto que no se entiende no se instancia la palabra el revisionismo de volver a darle vuelta analizarlo estudiarlo en ese sentido Paloma tenías una pregunta bueno no sé pregunta comentario no tengo la seguridad de lo que sea pero me quedé con algo que dijo Javiera y es que igual hay un como un desfase o una desconexión porque de alguna manera esto es una apreciación personal siento que no se puede comprender todo el contenido que hay en el visual case por los factores estéticos por los videos y esto siempre me dio vueltas en el visual case que es bastante conceptual en las cosas que hace y que tiene mucha crítica social mucho desahogo videos muy fuertes quien haya visto videos de Diren Kray lo sabe muy bien pero hay otros que igual requieren un poco como de revisarlos más de una vez entonces a veces siento que se pierde como el no es el foco pero siento que el mensaje que está entregando el video la banda o el concepto a veces no llega con claridad porque tiene elementos propios culturales y de la realidad de Japón que a lo mejor no toda la gente conoce entonces ¿cómo aprecias tú eso Javier o tienes una impresión que puedas aclarar como de mejor manera eso que estoy diciendo? Bueno partiendo creo que lo empezamos en un momento nosotros que bueno partiendo que se pierde mucho la letra ¿no? porque para los chilenos ahora ya no es tan así porque encontrar traducciones es más fácil pero hubo un tiempo que era muy difícil encontrar traducciones eran todas traducciones muy amateur o sea con un esfuerzo enorme de lo que es el trabajo de ser fan y trabajo no pago básicamente y entonces ya perdimos la parte lingüística la parte pero y la parte imagen hay cosas que tienen que ver especialmente ciertas bandas que apelan mucho a lo que es cierta imagen muy de Japón ¿no? y hay cosas que tienen que ver con la sociedad japonesa en el momento en particular que también se van a perder sin embargo creo que el visual que igual es hasta cierta forma un pastiche de muchas influencias del glam que de occidente mientras que a la vez el glam de occidente si uno lo piensa también tiene es como un círculo porque lo hablaba con una profesora en algún momento porque en Chile recibimos el visual K como de Japón y lo traducimos pero en Japón están traduciendo toda esta imagen y este conjunto de imágenes que vienen como bagaje del gótico y del rock que vienen de Europa pero Europa ya había ya había adaptado cosas asiáticas durante el periodo del orientalismo entonces hay una mezcla constante entonces hay muchos puntos que en verdad están en común y yo creo que también por eso que logra pegar el visual que hay acá porque la imagen especialmente ciertas bandas como Mali Smith de que logran pegar porque tienen esta imagen que hace referencia al gótico europeo que nos es mucho más familiar entonces pero claro ahí uno empieza a pensar bueno una cruz o una crucifixión para nosotros es algo bastante fuerte porque tenemos un bagaje histórico del catolicismo en Japón no está ese bagaje histórico tan fuerte porque no es una sociedad mayoritariamente cristiana pero igual se usa allá entonces va a pegar de formas distintas no necesariamente y tampoco queda claro los mensajes siempre se distorsionan entonces tampoco sabría yo decir si es que quizás en Japón reciben el mensaje claro y nosotros no ese es el punto esa es una buena pregunta es que yo siempre tengo este video en la cabecita de una banda que a mí me gusta mucho que es Kizu y tienen un video llamado Heisei justo como la era que pasó de Japón y por lo que yo entiendo del video como que canta en el fondo el estrés que vive la sociedad y van haciendo como es un video que conceptualmente yo lo veo lo tuve que ver por lo menos más de 10 veces y hace un paralelismo muy fuerte del desahogo de lo que significó como el estrés de la era Heisei y de lo que fue entonces como esas cosas siento que a veces se pierden cuando no cuando no está el conocimiento no tiene por qué estar de todas maneras pero siento que se pierde un poco el lado conceptual que es por lo menos lo que a mí más me llega más me interesa sí yo estoy de acuerdo que por ejemplo partes históricas podrían perder yo creo que siempre se van a perder a mí obviamente más que porque yo me quise yo pensé en concentrarme en eso pero a mí no digo que no sea algo en lo que hay que fijarse yo creo que hay espacio para hacer mucho trabajo al respecto pero a mí me interesaba más que qué era lo que se perdía era qué era lo que se creaba era ver este espacio para que qué era lo que estábamos proyectando o sea y digo nosotros yo nunca fui parte de la como de la subcultura del visual que a mí me gustaba pero yo no estaba literalmente no estaba físicamente ahí en Santiago pero sí a mí me interesaba qué era lo que se creaba qué era este imaginario de Japón no era tanto contrastarlo con el entre comillas Japón real era ver qué qué era lo que se estaba creando y ahí es que yo entré más bien claro qué imagen de Japón hay entre los seguidores del visual que hay qué imagen del visual que hay mismo hay entre ellos pero estoy de acuerdo que sí que hay mucho contexto que se va a perder y especialmente especialmente al comienzo en que no teníamos acceso a internet y a wikipedia y a buscar o sea cosas por ejemplo las mismas eras de Japón la mayoría de las personas no podía llegar y buscarla y en un comienzo el visual el como ambiente visual en Chile estaba lleno de rumores de que se había muerto algún cantante en Japón que no sé quién se había casado era una cantidad de rumores bueno no digo que en Japón mismo no haya rumores si alguien ha entrado alguna vez al foro de Tanuki es rumor tras rumor el nivel de rumores que no llegó y acá era otro nivel es verdad oye interesante esta la regresión que estamos teniendo Mario aquí al pasado especialmente yo conocí el visual la manera en que lo conocí fue a través justamente de lo que dijo Javier hace un rato atrás a través de las revistas la revista la minami la favorita era la revista minami también tengo por ahí un par de revistas Dokkan y de todas esas que salían y ahí salían esto y bueno obviamente aquí cuando llegó me impactó primero la visualidad la estética que tiene esto de jugar con la androginia también yo lo encontré fascinante tampoco como igual que tú Javier nunca me inserté en este mundo siempre lo miré de afuera pero obviamente estar metido en lo que era el mundo otaku era siempre había enguiños y uno siempre se topaba con eso por ejemplo yo conocí también me empecé a insertar más en lo que es el visualque a conocerlo más fue gracias a Gak pero a Gak cuando ya está en su época de como cantante solista y gracias y por Gak hice la conexión con el grupo que estaba antes entonces así con esos guiños pero claro y después entendí que era una que el visualque aquí en Chile era algo que también se tomó en serio así como existieron estos grupos como lo fueron los grupos de para para que existieron acá que eran vacíos así como hace un par de años hasta el día y vemos jóvenes que se juntan en el GAM a bailar K-pop por ejemplo el para para los fue en su tiempo aquí en el inicio de los 90 o sea del 2000 entonces no era menor este grupo y qué bueno que tenga esta mirada que como nos estás contando tú Javiera bastante interesante cuento entonces un poco más ya aquí como ya llevamos una una si ya llevamos casi una una hora o más de una hora hablando aquí de esta interesante investigación cuéntanos entonces cuáles son la 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 cómo fue el trabajo de investigación que hiciste tú nos contaste que fue desde la etnografía pero cuéntanos un poco ahí cómo fue el nivel metodológico te contaste con mucha entrevista si si hablaste con grupos con alguna organización para saber mal sobre esto mira yo para partir yo partí un poco a ciegas partí contactándome a través de facebook con algunos como grupos como de visual que hay en Chile a través de Kuchisuke de hecho que es una de las fiestas la más que actualmente está que se ha permanecido y puse una una publicación ahí así como hola estoy haciendo tal investigación díganme si quieren participar extrañamente yo había yo confié en que de ahí van a salir la mayoría de mis informantes ¿bien? pero última hora muchos se fueron echando para atrás entonces bueno fue como una caída así como un pánico no va a funcionar no me voy a quedar sin investigación ¿qué hago? ¿y por qué ¿por qué por cuál era el motivo para retractarse participar no te decían no había argumentación era timidez no puede ser o falta de interés o estarán ocupados pero ya cuando era el momento como de tenemos que juntarnos en persona para entrevistarlos época pre-covid ya ahí se fueron echando un poco para atrás entonces ahí terminé con otra metodología como por por ensayo y error por una parte yo terminé por sugerencia de alguien del ambiente que yo conocía terminé haciendo un cuestionario en línea para todas algunas de las personas que participaron después de la entrevista pero también personas que no querían reunirse pero que tenían quizás el tiempo de llenar este cuestionario que era como para obtener más bien datos como biográficos o sea como la edad de los fans dónde estaban ubicados quizás y ahí sí tuve hubo 75 respuestas en total y de ellas yo tomé 51 que eran los de la región metropolitana y ya fue los que saqué los detalles las otras están al final en mi test y están como en qué región estaban cada uno pero los detalles son los de los 51 que eran de Santiago bueno región metropolitana pero al mismo tiempo yo como para conocer más gente y ojalá obtener más informantes empecé a ir a los eventos y estando en los eventos yo empecé a hacer como diario como bitácora ya y entonces terminé tú ibas como asistente y también ibas como historia como investigadora de campo exacto era una mezcla extraña o sea yo partí muy tímida partí en una esquina de repente los DJs se apiadaban de mí me llevaban atrás como para que no me trataran de hablar entonces yo ahí podía observar pude observar bastante desde como del lado de los DJs o los DJs y en algunos casos yo iba y asistía y bailaba y lo pasaba bien pero a ratos me iba hacia el lado y anotaba cosas y yo iba teniendo una bitácora entonces tenía esta observación participativa por una parte tenía un cuestionario y además de a poco la gente se empezaba a poner a estar dispuesta a darme entrevistas personales ah bien y ahí terminé con 22 personas entrevistadas creo que tuve dos entrevistas grupales y el resto fueron todas o individuales o de a dos personas máximas pero había personas que por ejemplo estaban dispuestas a ir al grupo por alguna razón ese día no podían y había personas que no querían hablar solas conmigo entonces llevaban a alguien más entonces tuve que ir flexibilizando la metodología mientras avanzaba pero ese comportamiento esa reacción de los seguidores de Pixel Cake también dice mucho de los seguidores el comportamiento y de cómo se enfrentaban o a lo mejor cómo calzaba curiosidad de que esto estaba siendo estudiado era objeto de estudio esto también yo creo que había una reacción a esto como wow qué está pasando acá que alguien no está estudiando cómo nos comportamos sí hubo algunos cuestionamientos a rato pero yo lo entiendo perfectamente así como pero qué cuál es tu objetivo pero qué es lo que está tratando de sacar de esto yo no sé estoy escribiendo una tesis pero yo fui muy afortunada en el sentido de que yo puedo decir que yo llegué en un espacio para mí casi ideal de ser una persona cómo decirlo externa y interna a la vez porque yo venía de afuera yo no era de Santiago además entonces yo no conocía a nadie de estas personas no las conocía antes de contactarlos fuera a la tesis pero a la vez tenía un conocimiento físico de disqualqué entonces salud y entonces podía preguntar con interés genuino así como oye esta canción de quién es porque yo no conocía las canciones que sonaban acá y pude como también descubrir yo misma cuál era como el gusto de disfrutar de esta música que yo había escuchado bueno toda mi vida pero cuánto ya casi 20 años de mi vida con audífonos escucharla tocando en la blondie y bailarla porque yo nunca había hecho eso y dije que para mí también fue como oye hay algo en el reunirse hay algo en el expresar corporalmente los ritmos que es muy especial y es muy único del visual del visual en Chile sí 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 qué bien eso qué bien mira Paloma tiene un par de preguntas para después pasar a las preguntas que han estado haciendo aquí la gente o no yo solo quería acotar y bueno Javiera puede puede complementar y usted también que lo que yo me he dado cuenta cuando interactúo con personas que están interesadas en Asia en cultura pop ya sea de China Corea de Japón se da un perfil introvertido mayoritariamente no sé si estoy en lo correcto pero por experiencia personal suele ser un público más introvertido entonces no sé si a lo mejor esa habrá sido una de las razones por las cuales hubo gente que se retractó esa sería como mi pregunta cómo lo ves tú desde tu investigación bueno esto ya pasa a nivel yo creo como psicología entonces no sé si yo puedo yo puedo decir de una manera súper subjetiva sí había mucha gente que era bastante tímida muchas de las personas de hecho que aparecieron en los medios ya no estaban disponibles no sé si dejaron el ambiente o no estaban en las páginas que yo busqué pero no pude hablar con ellos algunos pocos sí pero la mayoría de los que había sido como la voz de la tribu urbana no estaban entonces muchas de las personas que llegaron eran personas que no habían sido muy visibles tampoco eran personas que disfrutaban del visual e incluso algunos de los que organizan los eventos de visual son bastante privados entonces sí yo diría que es una son quizás comparados con algún otro movimiento podrían ser un poquito más más introvertidos entiendo bueno yo como dices es una percepción sumamente subjetiva y yo concuerdo con eso porque es algo que he vivido es algo que bueno puede que no se me note pero yo soy una persona introvertida también entonces y generalmente los círculos donde me muevo es muy raro encontrar una persona que te guste los temas de Asia y la cultura pop y que sea extrovertida como siempre se cumple el patrón de ser personas introvertidas porque no lo sé pero bueno también siento bueno esto ya es personal por favor no me citen siento que tiene mucho que ver cuando te gustan cosas como muy nicho ¿no? uno llega ahí porque quizás tuvo tiempo de reflexión o porque se interesó en cosas que no eran como el mainstream en su momento entonces hay un perfil de las personas que terminan en el entre comillas el ambiente del manga anime como J Music pero también había personas muy visibles pero sí yo diría que por lo general son personas un poquito más introvertidas pero no sabría con qué compararlos ese es el problema como no he hecho investigaciones con otros grupos no te diría quién es una persona extrovertida cuál sería el perfil pero sí fue muy necesario en mi caso como tener ese tiempo de acercarme y pasar tiempo en el ambiente para conocer a las personas y que se abrieran a conversar conmigo por suerte mis tutores de tesis eran muy compresivos y me dijeron no el trabajo de campos o sea tú puedes planearlo pero se hacen ahí en el campo y tuvieron paciencia de que las personas llegaran a hablar entonces sí fue una buena experiencia pero sí se demoró mira aquí voy a leer algunos comentarios que te han llegado Javiera te saluda Blay Z dice que lo entrevistaste Blay Z ¿quién? Blay Z está viendo ahí dice aquí también saluda banda visual genérica un saludo para quienes resisten aguante el visual que que me dice acá gente de región aguante viña dice azalea 94 alguien dice por ser región ok hay una ah mi visual dice iba a los 12 al euro justamente por el tema visual que que dice aquí dice y también ah también dice que hay alguien que hacía merchandising de visual que en esa época cuando hablamos del tema del estallido cómo se manifestaba la cultura popular aquí hay algo que tú misma dijiste que tras el estallido social la cantidad de personas que salían del closet otaku fue gran después del estallido al principio eran todos tímidos entre el estallido social y después explotó esto de ser otaku y sinceramente la cultura popular que destruyó el estallido es verdad muchas salidas del closet como dice acá ahora Reggie dice que fue una tremenda investigación Nay dice yo le mandé fotos de mi gato no sé qué de revirazo no no es investigación Vortex Nostalgia dice ¿dónde será publicada esta investigación se la publica bueno miren yo puedo estoy trabajando en publicaciones pero vamos lento pero voy pero está disponible la tesis está en línea yo puedo mandar después a Pablo el enlace sí claro eso sí eso sí bueno está completa en inglés y por eso mismo quería tener estas oportunidades de compartirla con la comunidad en castellano en caso de que hubiera alguna barrera a ese nivel pero está originalmente en inglés sí entonces enviarnos después el link Javiera por interno y lo difundimos aquí en redes sociales para lo interesado sí de que aquí alguien decía aquí que esta relación entre el visual key y la máquina de baile está completamente investigable ese tema sí es muy interesante está abierto yo solo lo toqué un poco de cómo se mezclaba todo pero es que mira hay una investigadora que bueno esto ya es como otro tema pero que es Won Jung Min una profesora de la universidad católica que tiene que trabaja pero ella por ejemplo plantea el hecho de que en cierta forma todos los fandoms de cultura asiática en Chile son fandoms de chinos ¿ya? trabajo con el tema del orientalismo de qué carga qué bagaje trae el concepto de los chinos ¿no? y por supuesto en esa bolsa vienen las máquinas de baile bien ahora quería comentar algo de que estaba buscando esto ¿cuánto se llama? por este chico que decía en uno de los programas que bailaba que le comentaron hace harto tiempo atrás decía el visual que dice baila y me acordé de de esa canción Geki Geki ay la tengo por acá Geki ya Geki ahí me dijo esa Geki I Merry Go Round y claro con esa música sí se podía bailar es una canción súper añeja pero me hace pensar que a lo mejor ese tipo de visual o ese tipo de canciones inspiraba a que la gente bailara por ejemplo con coreografía sí especialmente esa definitivamente tenía una una coreografía y yo diría de hecho que esta conexión entre el baile y el visual que y el anime y el visual que no está tan mal hecha la gente cree que solo se conectó en Chile por ignorancia pero no es cierto hay autores en Japón que han establecido la conexión entre el manga y el visual que y siempre han estado conectados las bandas de visual muchos han participado en los soundtracks de anime o sea no es que hayamos hecho mal la conexión y el baile como tú mismo dices estaba la de Sae Cole Semu que era bailable y era muy para para el baile al mismo tiempo tienes las canciones de Kaya bueno ya como solista que también algunas son muy bailables entonces lo único que necesitábamos era un público que le gustara bailar como el público chileno entonces era era así una chispa nomás y que y prendiera incluso en la Blondie siempre toda canción Illuminati sobre todo ese era como como no sé no sé cómo decirlo pero un clásico de clásicos o sea sonaba Illuminati en la Blondie y era un tema de que toda la gente lo bailaba como no sé a mí siempre me preguntaban y tú bailas la verdad es que yo no bailo nada soy súper tiesa pero el tema es que me decían pero cómo bailas esa música yo les decía pero si se puede de una u otra forma se puede esto de tener ciertas canciones que además se bailan de cierta forma es muy de la cultura de las discos en Chile o sea ya también pasa en la Blondie por ejemplo cuando hay un trabajo de Matos Madrid que habla de esto de que ciertas canciones por ejemplo de Morrissey se bailan de cierta forma o se bailan solo o haciéndole como el baile a la pantalla hay ciertas canciones que están para ser bailadas con pareja o pareja conocida ese mismo día como sea hay ciertas canciones que son más de baile de grupo de como de leseo y eso de que cada canción tiene un cierto ánimo que va con ella es muy de cultura de acá o sea no de acá pero al menos de las discos de acá y también tiene mucho que ver como eso que porque yo pensé en este tema de las subculturas porque tiene que ver con códigos que tú solamente puedes aprender asistiendo a los eventos el tema bueno de Illuminati que es una canción al menos bueno en sí ya es una canción muy sensual no es la primera ni la última de Visual K pero que se bailaba de una manera muy sensual existe también ciertos límites de cuánto te puedes acercar a una persona y eso solo lo puedes por ejemplo el hecho que Illuminati al bailarlo si es alguien que imagínate llega alguien de afuera y ve como toda esta gente bailando muy sexy uno con otro y cree bueno yo también me puedo meter pero no es así un extraño no puede llegar y meterse en grupos que ya están bailando porque es desubicado de su parte pero eso solamente tú lo sabes si tú has asistido a los eventos y entiendes los códigos internos sí entonces tiene mucho que ver como con la costumbre con estar yendo a la fiesta y después de un tiempo te empiezas a topar con la misma gente además sí la verdad es que el poco tiempo porque yo no vivía el tema de las tribus urbanas estaba muy chica quinto básico no alcanzé nada así que llegué tarde 2017 2016 y cuando iba a Blondie en ese tiempo la verdad es que era un nicho eran las mismas personas las caras no variaban tanto como como se podría imaginar de hecho era como ver a la misma gente y el mismo grupo y las mismas canciones y todo eso entonces claro un tema de código es muy raro que hubiera una cara que no se conoce claro claro y también como te están pidiendo aquí Me You Be So Okay dice que por favor haga el libro en español que lo lance aquí el libro en español el libro dice Nico Nico dice bailando Buku no Misha haciendo un trencito supongo que eso se da en la isla en la en la Blondie de algo sí y sé qué canción es no vi el trencito no he vuelto a ver el trencito pero he escuchado esa canción que es un grupo que no puedo quién la toca pero es una canción extremadamente under o sea pero justo como esa llegó y la instalaron los que tenían la capacidad de el acceso a la música y los que básicamente ponían como las tendencias y ponían las tendencias eran los VJ claro entonces si a un VJ le gustaba esta canción y la tocaba lo suficiente pasaba a ser un clásico porque es o sea es un es muy under esa banda mira Rono Mas Rono Mas dice pregunta ¿podrías hablar un poco sobre las bandas con estética visual criollas como las que o como las que nacieron y murieron por aquí? mira investigas eso o no te están poniendo un problema aquí no no me están poniendo un problema lo que sí puedo decir es que yo no tuve la oportunidad de experimentar de forma personal las bandas cover o con estética visual ¿ya? pero puedo explicar más o menos por qué surgen y por qué caen miren estas bandas creo que fueron especialmente fuertes como mediados de los 2000 más o menos hasta el 2008 y es la época en que es el auge del visual que hay en Chile y hay muchas partiendo que muchas de estas bandas no eran músicos profesionales o sea eran fans con interés y con las ganas y a veces como quizás ni siquiera o sea poniéndole todas las ganas pero había mucho interés en escuchar estas bandas cover porque no teníamos nosotros bueno yo también la idea de que viniera un artista de visual era imposible era un sueño y la única forma de escuchar esta música en vivo era viendo bandas cover claro pero básicamente cuando Chile lo logra y traen a Miyabi a la vez cae el interés en ver a bandas chilenas porque la posibilidad de que los artistas entre comillas reales vengan existe entonces por eso es que estas bandas caen yo tengo los nombres de las bandas pero yo no pude creo que entrevisté a una persona que alguna vez tuvo una banda pero nunca entrevisté como una banda en sí y yo tuve la oportunidad de ir a una tocata a un evento no sé si era técnicamente una tocata pero en todos los meses que yo hice trabajo de campo hubo un evento y fue considerablemente menos gente de la que iba a la blondie entonces no es que no es algo malo por favor sigan esforzándose si tengo la posibilidad yo voy a ir pero no había no hubo oportunidad de verlos entonces sí siento que esa es una de las cosas en las que yo siento que me faltó por ejemplo tener acceso a las personas que fueron parte de esas bandas pero 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 antes que se me olvide hay un trabajo de un chileno que estudia creo que es de la Universidad de Barcelona que es Estefano Labarca que hizo un trabajo sobre las bandas con estética visual en Chile y esto va a salir publicado es su tesis de pregrado y va a salir publicado no sé si este año o el próximo así que le voy a preguntar cuando se publique porque eso está escrito en español ya por si a alguien le interesa leerlo informaré tengo que acordarme así como antes que se me olvide que Estefano escribió esto pero sí él trabajó con las bandas y hizo como un listado de bandas cover y todo y cuando y cuando el capitule Javira escríbenos y hacemos también un conversatorio con él entonces entonces los tenemos ustedes dos hablando de estos temas oye tienes toda la razón es que claro él ahora está haciendo magister de hecho ya se tituló le voy a decir y ahora y podríamos estar todos aquí los cuatro conversando de visual exacto entonces invítalo y para la próxima lo invitamos acá ahí estamos los cuatro tenemos una segunda parte de eso y ahí integramos los conocimientos de aquí de Paloma tuyo y de y de de este chico se nos vio el nombre y lo integramos también ya 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 hemos sí estamos pasados de la hora ya llevamos más de una hora hablando de visual que es un tema que ha sido fascinante y aquí la gente tiene una muy buena acogida por lo que veo los comentarios muchos están desempolvando muchos comentarios también muchas memorias de hace 20 15 años atrás lo que es muy bueno esto pero entonces para que esto no sea tan largo y también por horario cuéntanos entonces Javi ya para para acercarnos al final de esto cuéntanos cuáles fueron tus conclusiones entonces de esta investigación a qué a qué cuáles fueron tus resultados qué concluiste de esta de la del visual aquí en Chile bueno una ya la compartí ¿no? que era que yo me encontré que más bien más que ser una versión local de los seguidores del visual que mundial esto lo que era era una subcultura subcultura que era un subset o sea era como una parte más pequeña de las culturas alternativas chilenas que lo que la diferenciaba era que era un producto un producto extranjero pero que en verdad como subcultura se comporta se comporta como una subcultura chilena por si acaso vuelvo a avisar esto no es algo malo para mí es lo encuentro maravilloso y que esto y lo otro fue como eso encontrar que los vacíos de información de cómo llegó el visual que hay a Chile habían producido una capacidad creativa muy grande en Chile y esto se unía de hecho a lo que bueno como historiador supongo quizás conoce a lo que voy a referir lo que trabaja por ejemplo Gabriel Salazar y Pinto que es decir que los movimientos en Chile de juveniles siempre han sido autogestionados y el visual en Chile fue siempre gestionado por los mismos seguidores del visual no viene desde arriba no son instancias creadas a nivel gubernamental en algún momento si les prestan alguna cosa de la cultura y que sigo pero son los mismos seguidores que producen los eventos no son grupos profesionales que se dediquen solo a esto generalmente son estas personas trabajan en otra cosa los BJ y así como de repente hacen una fiesta entonces yo veo que el visual que hay en Chile en verdad es como refleja lo que es la capacidad creativa de los grupos juveniles chilenos y que en cierta forma es parte porque bueno Salazar ve como unos altos y bajos de cuán explícito es como estos movimientos juveniles y esto sería como uno de los movimientos de descanso que alguien dice el visual tiene el germen de la revolución pero todos estos movimientos si tienen el germen de la autogestión y de repente son estas mismas personas que después encausan esa energía y participan en otras cosas quizás más públicas quizás el visual que como seguidores del visual que no se van a levantar y hacer una revolución pero puede que muchas personas que estaban en el visual que usen esas capacidades de autogestión para otras instancias de cualquier tipo entonces nos esperamos nos esperemos al final de año que el visual que salga al igual que el kpop como un posible grupo antisistémica y que pueda destruir el país va a pasar eso entonces habría que ver si alguien decide hacerlo no voy a descontar nada si lo hacen tendré más información para escribir más claro y hay que acordarse también que mucha gente era del mundo manga anime visual o sea sigue siendo límites porosos la gente le gustan varias cosas a la vez y funcionan varios grupos a la vez eso también lo hemos analizado eso lo hemos analizado ¿qué cosa Paloma? presente que por experiencia propia yo veí mucho anime todavía me gusta leer uno que otra manga pero también el visual el kpop por otro lado hay dramas novelas chinas cosas entonces como que es una cosa pero te toma todo el soft power asiático está muy fuerte ahora de hecho bueno que se nos pase todo el tiempo hablando de eso justo estaba pensando en el tema de las novelas chinas porque hay un artículo que se llama algo así como why is china so uncool es de un chino porque china no es cool y que tiene que ver que china no había logrado manejar este tema de soft power de la cultura pero yo ahora veo mucho interés y mío propio por las novelas chinas y yo misma o sea creo que creo que tenemos mucho que hablar paloma porque yo también caí en el kpop y no he podido escuchar visual y yo no siento un conflicto al respecto algunos sí pero yo disfruto de los culturales yo ahí atrasito en mis rapizas no se aprecia pero tengo mi colección de cd de visual k y tengo mis cosas de kpop y otras cosas entonces sí tenemos muchos de que conversar en verdad porque y hablando como de estudios asiáticos que obviamente me gusta la cultura popular pero también me llama mucho la atención como ese fenómeno de que todo se integre y que no sea un tema como de que si escuchas o ves esto se impida lo otro sino que se combine sí y eso es mucho de Asia Asia no hacen estas separaciones que estamos acostumbrados aquí en occidente todo se tiene que estudiar de manera separada cada uno con su área aquí no siempre hemos hablado aquí la cultura asiática tiende a ser bastante holística todo está puede conectarse de manera muy armoniosa no están estos choques que estamos acostumbrados aquí en occidente es increíble de repente a mí me pasa como que estoy con una una canción de visual k como muy fuerte como direct y de repente sale kpop y es como un cambio bien bien drástico pero es agradable no sé es interesante como se produce eso es como es como esta también esta mezcla criolla que hay entre los metaleros y que le gusta la cumbia también siempre me ha llamado la atención esa mezcla y no queda mal tampoco yo creo que yo creo que eso era algo más de antes porque igual en las clases en los talleres que he dado tenía oportunidad de conocer mucha gente que dice que también integra todo y que le hubiera gustado que cuando empezó todo este tema de ser otaku de escuchar o que le gustara la música el visual que antes era como un tema de esta persona es rara como se segregaba un poquito más y ahora es como algo que está muy muy expandido en general y se complementa mucho ese fenómeno me parece súper interesante pero como decía antes parte muy integrado ¿verdad? después viene un periodo de autodefinición en que se fractura y después se reintegra entonces creo que mucha que un recomiendo que lástima que alguna gente llegó justo cuando estaban todos separados porque era mucho más fácil cuando escuchar visual no te obligaba a autoidentificarte como visual o sea solo te gustaba el visual pero yo creo como dice que estamos llegando de nuevo a eso una integración en lo que es cultura popular asiática si está el peligro entre comillas de perder mucho lo que son las tensiones relaciones internacionales en Asia hay cosas que simplemente se nos escapan si no entendemos lo que son las relaciones entre Japón China continental Japón Corea entonces muchos conflictos que ocurren allá y que o sea por qué tal que el drama fue cancelado por qué están cancelando a tal artista de K-pop que a nosotros se nos escapan si no entendemos la historia de las relaciones allá pero igual encuentro que es muy positivo que nos gusten distintas cosas y que también haya un interés en aprender más de la historia y ojalá haya más instancias así en que se pueda conversar y informar como el público general bueno de hecho aquí nos estamos dando cuenta de que material para una parte dos de este conversatorio hay aquí por supuesto hay material así que lo podemos hacer sin problema mira aquí voy a leer los últimos comentarios que han llegado a partir de esta conversación voy a ver qué dice acá dice Gro no más dice un Big Data entre el Visual K y la Revolución Pingüina miren cómo hubiese sido eso igual uno participó en esos tiempos en las marchas escuchando Dylan Gray marchas pingüina con Dylan Gray después dice acá hay un metalero cumbiero Nadian un metalero cumbiero Malice Meiser se baila con un paso de cumbia dice Roma y aquí hay una copucha de farándola dice aquí Nicole en Cure se canceló a Gak por negar el COVID ¿será? creo que es real bueno Gak en cierta forma se salió de lo que era el mundo Visual K en el sentido de que no pertenece a las disqueras y no se mueven los live houses de Visual K y es un personaje de talk show actualmente y con esos fácticos que no le cae muy bien es como bueno yo no no voy a dar opinión mucha opinión pero sí parece que negó el COVID o le bajó el perfil y bueno cada quien con sus cosas quiero arriesgarme a decir algo no me vayan a funar por favor pero es que me acuerdo siempre de los memes del hombre de plástico cuando hablan de Gak es que es verdad no es con mala intención a mí me gustan canciones de Gak así que si hay alguien aquí que sea fan de verdad no es con mala intención solo me viene a la memoria el meme tiene una voz muy muy buena genial genial la voz de Gak no es muy buena como la voz de Gak o sea son unas voces muy poderosas pero en general yo he visto que en Chile o sea también creo que está mencionado en la tesis hay una tendencia a hacer memes y a reírse y a agarrar como paleseo a los artistas que es como para crear esta cercanía y yo he visto muchos fans de Gak reírse de Gak y cosas que no sé si serían tan aceptables a nivel japonés pero acá no he visto problemas y como cómo te atreves a reírte de Gak o sea creo que es tan relajado al respecto yo creo que con el tema del visual sí pero con el K-pop me da la impresión que es un poquito más complejo que nadie se ofenda a mí también me gusta el K-pop pero me parece que como que ahí hay un poco más de shock como puede tener o sea esto ya es como tirando una hipótesis media volada pero quizás tiene que ver exactamente con que con los del visual nosotros no teníamos cercanía no estaban en Twitter en esa época creo que Kios hizo un Twitter hace relativamente poco o sea 10 años pero poco pero en cambio con los de K-pop se sienten muy cercanos porque te puedes comunicar directamente con ellos sí es cierto no le había hecho el peso pero claro los V-Live Twitter Instagram un montón de cosas que con artistas visual cuando se partió y fue el boom no había entonces tratar o sea decirle la tía a Yoshiki es muy como acercar de reírse pero de acercarlo con el K-pop tú no tienes esa necesidad no no le había tomado no había hecho la conexión pero sí toda la razón no le había eso yo creo que tendría que ver a alguien que un psicólogo más bien pero podría ser no pero es una buena teoría concuerdo totalmente concuerdo que es una muy buena teoría aquí alguien dice aquí dice Escape Frontal dice lo más cercano que había en esa época para stalkearlos eran su ameblo no era ¿cómo se llama este juego? el ameblo el ¿cómo se llama este juego? de que uno tenía una habitación era el oh Dios mío pero claro era una forma bien antigua de encontrarse gente conocida en estos juegos sociales que existían hace 10-15 años atrás ¿Chao? 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 igual yo creo miren hoy en día que Google Translate hace maravillas igual si a alguien le interesa la copucha visual yo recomiendo que se encuentren el link que yo a mí me ha gustado mucho encontrarlo porque de repente como que se lo sacan la página que entren a Tanuki si quieren escuchar lo que se está diciendo actualmente de los artistas con todas las fealdades y con todos los rumores es Tanuki ahí es donde las bangias o sea las fanáticas de visual en Japón van y se dice todo las polémicas es interesante pero igual tiene que ir con advertencia porque hay rumores como bien no sé si decir fuertes pero están como sus rumores ahí bien raros sí quizás no no quiero que por favor no me existen o sea no digo así por favor con cuidado con cuidado con tu propia salud mental si vas a ver eso porque si hay rumores con ese paloma hay rumores bastante fuertes sí es verdad sí ahora son rumores no se sabe exactamente si se confirma o no se confirma pero aún así los rumores son como bien bien raros ya para ir terminando entonces para ya que uy ya vamos como una hora y media de conversación interesante conversación necesaria porque nunca habíamos hablado del visual aquí en japonista Chile así que muy necesario para ir cerrando Javi cuéntanos si vas a qué vas a hacer con tu trabajo ahora lo vas a publicar pronto aunque ya nos dijiste algo y vas a hacer algún otro conversatorio exposición así que aprovecha aquí de promocionar cualquier actividad que tenga o publicación relacionada con esto cuéntanos ojalá miren por ahora estoy trabajando en sacar algunas publicaciones de esto pero se va a demorar así que no es a corto plazo pero sigo totalmente interesada en lo que son expresiones chilenas de cultura asiática ojalá no tengo planeado ningún otro conversatorio pero bueno si me invitan siempre puedo volver porque me encanta poder compartir de estas cosas y compartirlas con o sea me gustan mucho los congresos académicos me gusta conversar con mis pares pero me gusta también compartirlo con el medio que es el que me dio toda la información básicamente es como devolver un poquito claro entonces eso me gusta y me gustaría escribir porque la tesis está en inglés si me gustaría sacar una publicación en inglés pero me gustaría mucho sacar una en español también y tienes que hacerlo porque si este es un estudio de este fenómeno en latinoamérica como el público latinoamericano va a quedar sin esta información por lo que esto exacto así que como a ti te ha gustado participar acá y aquí la gente está muy activa y le ha gustado el tema por supuesto que podemos hacer la parte 2 de este conversatorio ya ahí invitando a tu colega que nos mencionaste y lo invitamos y ahí hacemos la parte 2 de esto por supuesto ¿cierto? Paloma algunas palabras finales consultas finales o sea consultas no pero gracias por darme por permitirme estar y compartir este espacio y de nuevo me alegra mucho saludar a Javiera nunca pensé que nos volveríamos a encontrar fue como me alegre mucho el saber que había ido todo bien con tu investigación y todo así que si podemos compartir otra instancia así en japonistas a donde sea yo encantada de verdad o un cafecito por lo menos como la otra vez ay sí sí para hablar de todo va a ser un intercambio de cultura pop y estudiar también que es como darle como esa vueltita académica que también me gusta mucho sí esto es lo que hacemos que es japonista que nosotros podemos subir a un nivel académico y de difusión cultural todos estos aspectos de la cultura pop se pueden por supuesto convertir en objetos de estudio y difundirlos para entender mucho más Japón en otros ámbitos menos tradicionales pero más populares por supuesto bueno yo aprovecho aquí a agradecer a Paloma porque Paloma fue la que hizo los afiches por ejemplo Javi ella hizo los bonitos afiches que viste así que gracias a Paloma por los afiches que afortunadamente funcionaron aquí a Javiera le gustó y se difundió este conversatorio no era necesario emocional pero ustedes saben que para lo que necesiten en ese sentido yo me animo me gusta mucho diseñar y crear cosas bueno yo le decía a Pablo al principio bueno aparte partiendo antes de que se acabase muchas gracias por esta instancia me ha sido muy grata estoy muy contenta si es que no se nota estoy muy emocionada de poder compartir esto y que ustedes me hayan dado la plataforma y también muchas gracias Paloma por los afiches porque yo le decía a Pablo que yo soy nula para lo que es diseño y los gráficos soy muy mala y llegó una y llegó un afiches tan bonito y yo dije no al tiro sí por favor puedo hacer los afiches de nuevo así que doble agradecimiento para Paloma yo tampoco soy hábil armando cosas y estéticas visuales no para nada lamentablemente y bueno agradecemos también a todos los que estuvieron conectados en esta hora y media creo de conversatorio muchas gracias a todos los que hicieron preguntas comentarios a los que se rieron con esta anécdota de visual cake a los que se emocionaron recordando memorias de hace 15 20 años atrás y bueno estén atentos para un próximo conversatorio porque aquí ya nos comprometimos de que va a haber una parte 2 parece que seguro que hay una parte 2 ahora así que si les gustó estén atentos como siempre para las redes sociales ah y es que frontal dice que tremenda distancia para revivir la buena época se pasaron gracias bueno gracias también a usted por escucharnos en este live ojalá ojalá tengamos otra buena época eso es lo que quiero decir lo único que nos está evitando otra buena época es bueno esto antes perdón Pablo que te sigo interrumpiendo pero siento así rápidamente es como esto es mi mensaje es súper informal al final de haber terminado esta investigación gente tienen acá una cosa tan interesante estos eventos de visual cake que no se pierdan o sea ustedes creo que no entienden lo que es el como el privilegio de tener eventos de visual cake en que uno va a compartir con la gente y puede bailarlos por favor que una vez que se acabe el COVID que siga quizá una vez al año pero en verdad que no se vaya a perder si es algo muy interesante y la gente de afuera lo ve con mucho interés sí además el K-pop pudo el K-pop que es música de Asia cómo no va a poder el J-pop el J-rock y el Visual Cake por supuesto falta ahí más compromiso más discusión solamente ya entonces lo dejamos hasta aquí hasta la próxima y nos vemos en una próxima ocasión muchas gracias a ustedes dos Paloma Javi puede estar aquí gracias chao 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 chao